Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditamos del Evangelio de San Lucas. En el veamos que entre los muchos que seguía Jesús, hoy aparece también su madre y sus hermanos. O sea, María su madre y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designa indistintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. Pero Marcos, en una situación paralela, interpreta la escena como que los familiares, asustados por lo que se decía de Jesús, y las reacciones contrarias que hacía peligrar su vida, venía poco menos que a llevárselo porque decía que estaba fuera de sí. Podía venir sencillamente a saludarle, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso, alegrarse con él, a preocuparse de si necesitaba algo. Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Pues mis queridos hermanos, Jesús en esta ocasión aprovecha la importancia de la familia universal. No niega el concepto de familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a los lazos de fe por encima de la sangre. Continúa portando el eco de la parábola que leemos el sábado, la de la semilla que es la palabra de Dios, da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. Pues mis queridos hermanos, la nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o familia de sangre, sino la fe. Ciertamente, en el pasaje de Lucas no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes como modelo de creyente. Haga así en mí, según tu palabra. Al contrario, es una alabanza a su madre en la que Jesús destaca, no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Su prima, Santa Isabel, le retrató bien, dichosa tú porque has creído. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús, según esta nueva clave. Escuchamos la palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o a formar una propia para estar más disponible en favor de esta otra gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos o casados, solteros, debemos servir a esa superfamilia de los creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de lo que le conoce y le sigue. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.